La verdad es que sí, una vez más la Diputación Provincial de Granada apuesta por la Gavia y lo viene demostrando con todas las inversiones que desde la Diputación Provincial se están realizando en este municipio. En este caso, una de las actuaciones principales que había que acometer, ya que se trata de una de las vías principales que juntan dos núcleos de población, como es IJAR, que tiene ya casi 6.000 habitantes, y el propio núcleo de Gavia, Gavia Grande. Esta inversión que se realiza desde la Diputación, que supone 167.000 euros, que van a beneficiar a todos estos vecinos de la Gavia y de IJAR, porque es cierto que es mucho tráfico el que tiene esta carretera, que estaba en un estado lamentable de conservación, y gracias al esfuerzo que hoy realiza la Diputación Provincial de Granada, porque por lo tanto tenemos que agradecer, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en este municipio, tanto a nuestro presidente como al Gobierno de la Diputación, el que hayan hecho ese esfuerzo y se hayan puesto mano a la obra en arreglar este tipo de vías de comunicación que son imprescindibles para el municipio.